Tum, 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 tum Tum, 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 tum ¿Qué viene esto? Joder, ahí nada más Hola amiguita Papi no está aquí Pero espera que yo te pregunte ¿Dónde te vas a preguntar? Pregúntame ahora ¿Pero tú eres bruto o qué, loco? Yo te dije que no está aquí He sido bruto porque he venido mucha gente aquí a cobrar y yo también y no le he pagado, le debí a mucha gente yo lo sé ya, yo lo sé y me dijeron que se sacó un palé Él no se sacó ningún palé Él no tiene el cuarto, ¿qué va a pagar? ¿Usted le quiere saber más qué? Ese es que sabe mucho que nos tiene a nosotros cogiendo lucha Ah, no, vengan entonces Dame un chín de agua, por favor Vamos a ver si no está aquí Esto, verdad Estos cobradores son buenos de echarle nata, eh para que no vuelvan aquí Tampoco no hay mucha que yo no me pagaban agua aquí Toma el agua Gracias Espérate Ya, por mitad Ah, ustedes no pagan agua aquí Y ustedes me pagan la renta a mí, la mensualidad, la semanalidad, todo Porque tú no me pagas ni un peso aquí Nosotros por ustedes Y por la próxima vez que le vuelvan a pagar Le vamos a cortar hasta el agua Ah, espérate, yo oí como un sonido por ahí Tú te moviste de esa silla No, no, ¿cómo que yo me moví? ¿Tú crees que esto es relajo? Relajo no Yo oí como un ruido ahí Párate de mi silla ya Y es de agua lluvia Usted no tiene dinero ni siquiera para comprar un botellón de agua Hasta le importa, párate de mi silla amigo ¿Sabes lo que yo voy a hacer? ¿Sabes lo que yo voy a hacer? Mi papá me debe 5300 No, pasa la mitad Me voy a llevar la taza Me voy a llevar la taza cuando me paguen Mira que ladrón Aparte de precisamente ladrón ahora están listos ¡Ladrón! Ladrón Ladrones son ustedes que no le pagan a nadie Mira, mira, mira ¡Lica! Hasta que me paguen mi cuarto Papi, papi, ya se fue ¿Se fue ya? Sí Ah, bueno Pero no viene otro petanita ¿Qué hay que tirar tanta basura? No, vale Dime Un petanita Ven, ven, ven Dime some must C самые important Patruja And Y Es muy importante Para hacer las tazas ¿Para qué me cogió el cuarto a mí? No. ¿Te lo tengo que ver? No es bueno. 50 pesos lo único que tengo aquí. Era para echar la gasolina, pero te lo voy a dar. El Pipo. Hasta dinero le están sacando. Esa hija mía. El final. ¿Qué papá? ¿Tú quiénes estás? Mi papá no está aquí. ¿Que no está aquí? Yo voy a seguir buscándolo aquí para ver a quién está. A ver si no aparece ahora. No, porque que no está ahí. Dile papá tuyo, pero yo vuelva. Le voy a dar más de 100 palos. Si no aparece con los cuatro, ¿viste? Sí, 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 vale, espera ya. Me dio algo. Esto no lo doy yo ni cinco, pues es papá mío.